7 y 48 amigos, vamos a hacer un respiro, vamos a tomarnos una pausa de los temas electorales para analizar otro que es sumamente interesante y que probablemente no tiene, digamos, la publicidad y no se discute como se debería, que es el futuro del mercado laboral en nuestro país. Verónica Alvarado Bonot es directora de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CINEACE. ¿Cuál es el estudio que se está presentando? El tema de cambio climático, gestión en riesgo de desastres naturales va a tener una influencia muy grande en nuestro país. Somos de los países, todos los estudios lo dicen, los más vulnerables a esta situación. Y al mismo tiempo, la oferta laboral, que por supuesto tiene una incidencia en la oferta económica, al parecer no está respondiendo del todo. Y lo interesante sobre todo es que se crea una serie de oportunidades para las regiones bien diferenciadas, que los jóvenes profesionales, que los futuros profesionales deberían tomar en cuenta. ¿Cómo está Verónica? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad para hablar de estos temas tan interesantes. ¿De qué hablamos exactamente? Porque hablamos de una realidad diferenciada según regiones y hablamos, por supuesto, que la cultura laboral en nuestro país no ha tomado en cuenta la particular situación que vive en Perú, pero la va a tener que tomar en cuenta porque las empresas serias y las empresas grandes y las empresas profesionales van a tener que incorporar todo esto para empezar. Y además el Estado, por supuesto, va a necesitar profesionales de este tipo. ¿De qué estamos hablando? Este es un estudio exploratorio que se han hecho en ocho regiones del país, consideradas de las más vulnerables en cuanto a riesgos, desastres y efectos de cambio climático. ¿Cuáles son? Vienen Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Lima mismo, Lima Provincias, Ancash y Ayacucho se han tomado en estas ocho regiones. Y lo que se ha mirado ahí es cómo está afectando actualmente los efectos del cambio climático en estas realidades y cuáles son los posibles riesgos que podrían ir desarrollándose, a los cuales hay que ir previniéndolos más que respondiendo ante la inminencia de los desastres. Tenemos una cultura en la cual estamos siempre respondiendo ante los desastres. Yo miraba hace un rato las noticias sobre el friaje en el sur del país. Y hace varios años que tenemos friaje en el sur del país. No es algo nuevo, pero ya deberíamos estar preparados. Entonces de eso se trata, de empezar a sensibilizar y llamar la atención sobre cómo nos vamos preparando como país para ir afrontando estos problemas que nos va generando el cambio climático, que eso es inevitable. Si hablamos del friaje, hablamos seguramente de profesionales que en este caso tendrían que estar dedicados todo el año a una labor no solo de prevención, sino ya de trabajo en sí. Y es bastante complejo, bastante amplio. Luego vemos que se gastan millones y millones y millones cuando probablemente el rango que habría de cobertura en términos de prevención, asistido por profesionales, sería mucho más reducido. Exactamente. Y entonces lo que el estudio ha mirado es en estas ocho regiones cuál es la demanda actual de este tipo de profesionales y técnicos y dónde se están formando. ¿Y qué nos dice? Que la demanda es muy baja. Entonces lo que nos dice es que la demanda actual es por profesionales vinculados a las ingenierías, los médicos. ¿Esto diferencia, perdón, sector público y sector privado o es solamente sector público? En ambos, se ha tomado de ambos. Se ha entrevistado tanto en empresas, agroindustrias, todo tipo de empresas en estas regiones y también en el sector público. Y en el sector público es interesante porque el tipo de profesionales trabajan generalmente en municipalidades, provinciales, distritales. Ahí hay gran necesidad porque son los que tienen, digamos, la atención inmediata frente a cualquier tipo de desastre. Y lo que nos dicen es que no han tenido una preparación específica sobre el tema en la formación de sus carreras y lo que van teniendo son capacitaciones, digamos, ad hoc, pero no tan constantes tampoco. ¿Y quiénes le brindan estas capacitaciones? Es interesante. Las mejores capacitaciones son brindadas por entidades que no son las típicas entidades formativas. Y son, por ejemplo, la Cruz Roja Peruana tiene muy buenos cursos de capacitación, el propio INDECI, el Cuerpo General de Bomberos, entre otros. Y lo que nos dicen estas personas que han sido entrevistadas es que estas capacitaciones que son bastante buenas son por lo general muy teóricas y les faltaría un poco más de desarrollo práctico para que las personas sean competentes en los momentos. Dos escenarios. Uno, ¿cuáles son los grandes para verlo también en términos vocacionales, para de repente llamar la atención y animar a muchachos y muchachas que, quién sabe, no se hallan? Pero esto tiene un reflejo muy grande, aparte en la sensibilidad de los jóvenes hoy. Primero, ¿cuáles son las grandes áreas de potencial que ya podemos comenzar a vislumbrar en términos específicos? Hay tres grandes áreas importantes. Una referida a todo el aspecto de la agronomía, que está vinculado a la seguridad alimentaria. El cambio climático va generando una serie de cambios y en los cultivos que se tienen que ir desarrollando, en las tecnologías que se tienen que ir aplicando. Entonces, hay un requerimiento a futuro de una mayor profesionalización en la prevención de justamente estos cambios en el clima que se van dando en las condiciones en las cuales se van cultivando, sobre todo en nuestra... Asociada sobre todo a la agronomía. A la agronomía, ahí hay un campo muy amplio de formación de ingenieros, agrónomos, pero también ingenieros en el manejo del agua, que es el otro gran campo. Claro. Antes de entrar al manejo del agua y precisamente, por ejemplo, en el niño, ahora, al final, la cosa en el término de agroexportación no tuvo el impacto por cuestión de calendario, sobre todo. Es decir, tenías los cultivos ya asegurados, por fuera, pero en otras zonas del mundo, pues el impacto ha sido tremendo y sin duda nos va a tocar un impacto fuerte. Entonces, precisamente cuando hablamos de profesionales vinculados a la agronomía, estamos hablando de eso, que puedan lidiar con todo este tipo de... Así es, y que puedan realizar monitoreo de estos cambios climáticos, que puedan realizar estudios y puedan ir alertando con cierta anticipación sobre cuáles pueden ser los cultivos que sí hay que potenciar y cuáles, en determinadas circunstancias, hay que inhibirse porque probablemente se van a ver afectados. Agua, agua, yo te corté. El siguiente tema es el agua. Y el agua, ese es un gran problema que vamos a afrontar en el futuro y ahí todo el tema de la cosecha, es la siembricosecha del agua, que ya se viene haciendo en algunos proyectos en la Sierra del Perú, pero es algo importantísimo porque es algo que va a suceder, nos vamos a ir quedando sin agua, los que nos vamos a ver afectados en el Perú principalmente es la costa peruana y tenemos unos Andes que atraviesan nuestro territorio y que nos dividen de la otra cuenca acuífera más importante que es el Amazonas. Entonces, ahí se necesitan todo el tipo de profesionales vinculados a las ingenierías hidrográficas, investigadores, todo el tema de ingenierías civiles para hacer todo tipo de canales y para poder desarrollar todos los mecanismos del mejor uso del agua, tanto para los cultivos como para el consumo humano. Y por el otro lado, ¿cuáles son las experiencias internacionales de países de repente donde ya se ven avances en estas especificidades, en ir más o menos a la vena con este tipo de carreras? ¿A dónde deberíamos mirar? No para ir a estudiar afuera, sino ¿dónde deberían mirar las instituciones educativas? Así es. Miren, lo que hemos ido mirando al revisar los resultados del estudio es que, por ejemplo, no quepa la menor duda que en los temas de sismos deberíamos ya ir mirando y volteando hacia el Japón para mirar cuáles son las buenas prácticas. Ahí ellos tienen unos sistemas muy interesantes de tanto prevención como de atención ante la inminencia de los desastres. Y ellos tienen todas las tecnologías para inmediatamente poner en alerta todo su sistema de profesionales para atender temas de salud, temas de reconstrucción y temas de restablecimiento de todos los sistemas de, digamos, de sociales básicos que se requieren para que la sociedad siga funcionando después de un desastre. Uno piensa en Israel en el manejo del agua, seguramente. Debe haber experiencias. Y así, y así. Así es. Entonces, no es cuestión de inventar la polvo, es cuestión de ir y mirar lo mejor de cada lugar y poder ir atrayéndolo. Pero lo más importante creo que es que a nivel de país tomemos conciencia sobre estos temas y que los jóvenes vean que ahí hay una oportunidad muy grande. No solamente desarrollo profesional, sino de aportar al país. Y esto, Verónica, va amarrado para ir terminando, va amarrado con el proceso que se está viviendo en el Perú en términos de reformas educativas. Ahora nomás estamos con el tema ya se pasó por la ley universitaria que ha tenido su propio parto, pero estamos en la idea de la repotenciación de la educación tecnológica y de institutos profesionales que muchas veces ha sido mirada y parte de nuestro problema es que los padres de familia quieren meter a como de lugar a su hijo a la universidad cuando muchas veces en lugar de tener un título mal conseguido en una universidad de repente es muchísimo mejor tener un título en un buen instituto y aquí estamos hablando de eso. Yo creo que probablemente el futuro va a estar muy por los institutos esto de conseguir carreras técnicas muy específicas muy especializadas para no ir pues al tema de estas capacitaciones que tú dices que pueden ser buenos esfuerzos pero esa media caña al final ahí con todos los institutos uno ve el tema de Senati por ejemplo que es un ejemplo en materia pública o privada donde se enlaza la demanda del mercado con la oferta y seguramente esto se puede ir replicando ya en este terreno Exactamente ahí tenemos que repotenciar la oferta formativa de los institutos tecnológicos en el país y creemos que a partir de este estudio nos podrá ir dando luces la idea es ir dando luces a las autoridades regionales a las autoridades educativas para que vayan ya pensando en ir diseñando estas mallas curriculares estos perfiles profesionales que se van a requerir en el futuro en el campo tecnológico es clarísimo todo el tema de los técnicos para el manejo de los canales de regadío los técnicos para todo el tema de también el manejo de los cultivos mismos para todo lo que es la medición de las alertas tempranas ante la inminencia de un sismo o de un tsunami por ejemplo entonces ahí se requiere mucho personal técnico que maneja tecnologías de la información porque todo esto se basa además es muy interesante en redes de comunicación entonces hay un campo muy amplio de especialización que se va a ir requiriendo y efectivamente es a nivel técnico sobre todo que vamos a necesitar ir formando muy bien Verónica Alvarado ¿dónde está este estudio? ¿se puede acceder en la web? en este momento está en edición tenemos un resumen ejecutivo del mismo que estamos poniéndolo a disposición está en plena edición pronto será publicado así es y estaremos haciendo las presentaciones públicas con toda la información que ha salido de este estudio ¿no? ¿no?